Bueno, otro hace un chiste que ya habían hecho, dice Primer mandatario en Estados Unidos en ocupar una casa abandonada por una familia de raza negra Donald Trump Así estamos, 11.37 en la República Argentina Un tema que viene de verdad me rompe el corazón Cómo arreglar un corazón roto, se llama Al Green Esta es la música que a mí me gusta Soy Boli Flores Llorando por América Unida Estoy con el corazón roto No sé si se va a hacer el Boli Fest Estoy para atrás Soy Boli Flores Dame porro, quiero estar bien abajo Hoy nomás con copa